¿Sabían ustedes que si usted trata de pelear un caso de manejar bajo la influencia y pierden, le pueden dar hasta seis meses en la cárcel del condado? Comenten abajo si ustedes creen que es un poco demasiado. De cualquier forma, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con una persona que fue arrestada por un asalto. A ver, abogado, fui acusado de asalto con un bate de béisbol. ¿Soy inocente? ¿Cómo puedo defenderme? La primera cosa que usted tiene que hacer es que guardar silencio. Nunca hable con la policía para nada porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. La otra cosa que tengo que preguntar es ¿Cómo pasó el inciente? ¿La persona lo atacó a usted primero? Porque si usted fue atacado primero, es probable que fue perfectamente legal acercarse a la otra persona con el bate. Por ejemplo, si la vida suya estaba en riesgo o si habían varios contra usted, hubiera sido razonable pegarle a uno de ellos con un bate. Eso fuera una defensa propia. O si posiblemente alguien le sacó una pistola o algo así y le pegó el bate. Ahora, si obviamente una persona simplemente le dice una mala palabra y usted enoja o agarra un bate y ataca a la persona, pues ahí ya eso no es defensa propia. Y recuerde que cuando se trata de defensa propia, defensa propia tiene que venir de algo físico que lo está atacando, pero no de algo mental y palabras no cuentan. Una persona le puede decir las peores groserías y usted todavía no lo puede atacar físicamente. Pero recuerde que en estos casos tiene que guardar silencio porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Árila Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Árila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un arresto por manejar bajo la influencia y sin tener licencia de manejar. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día. Abogado criminalista, abogado penalista, 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 abogado penalista